Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jimera Díaz. Y bueno, gracias por la invitación a Huella Digital. Estoy muy contenta. La verdad es que sí. Empezamos a hablar de lo que era mi Instagram, de toda la movida que estoy haciendo y del contenido que estoy subiendo, que la verdad es que a mí me gusta mucho. Espero que vayan a mirar mi Instagram, las personas que recién me están conociendo por acá. Y en serio fue una locura, ¿no? Fue en el momento de la cuarentena cuando vi que mi cuenta empezaba como a crecer, a crecer, a crecer. Y ahí empecé a aprender sobre el contenido, de qué era lo que le gustaba a la gente, ver de mí o conocer. Personalmente a mí me encanta la comedia. Entonces estaba embarazada en medio de este encierro donde yo había planeado, pues, viaje, un montón de cosas, sácateme, encerraron con un hijito pequeño de un año y meses. Así que empecé a hacer este contenido, ¿no? Encerrarme en el baño para poder grabar mis cosas. Y ahora también saqué un programa por YouTube con mi amigo El Gordo, con el que también hacemos un montón de videos. Hicimos una dupla ahí muy bonita. Y en todo este tiempo lo que estaba haciendo es, claro, aprender a editar, a subir, a entender qué es lo que le gusta a la gente, qué funciona, qué no. Es como un mundo maravilloso, ¿no? Al que hay que dedicarle tiempo. Pero también hay todo un aprendizaje muy chévere y una interacción. Creo que la interacción es lo más importante. Así que invito a todo el mundo que, por favor, entren a YouTube. Nos busquen con el nombre Jive con El Gordo, ¿sí? Les aseguro que les va a gustar mucho. Gracias, Antonella, por este espacio. Un éxito Vía Digital. Y nos vemos pronto.